Es hora de mejorar cómo ganas dinero con criptomonedas, con una oferta de servicio actualizada para este mercado. La Iberium Crypto ofrece copy trading social real en automático, donde tú mantienes el 100% de posesión de tus criptomonedas en todo momento. Así es, un sistema real con traders reales copiados en automático. Un sistema real que te dice quédate con tu dinero. La Iberium Crypto utiliza un sistema de fichas comerciales en lugar de suscripción mensual, para que un mercado bajo o plano no te haga desperdiciar tu dinero. Los exchanges tienen cientos de pares comerciales para que tu trader profesional realice operaciones y que automáticamente se copian y se replican en tu cuenta. Así es como funciona. Los clientes eligen un exchange y conectan el acceso con sus API Keys, que permite que el sistema copie y replique las operaciones de intercambio. Cuando el ProTrader que seleccionaste realiza una operación, todos los que sigan a ese trader también tienen la misma operación automáticamente, incluso mientras duermen, por lo que disfrutas todo el conocimiento y experiencia de los traders profesionales sin esfuerzo de tu parte y te quedas con el 100% de todos los resultados comerciales. ¿Por qué alguna vez le darías el control de tus criptomonedas a nadie si puedes tener traders profesionales trabajando para ti automáticamente y en tu cuenta? 1. Sin suscripción mensual en el plan de trading automático. 2. Mantienes el control de tus criptomonedas. 3. Te quedas con el 100% de los resultados. 4. Todas las operaciones que realizan en tu exchange, lo que brinda total transparencia. 5. Ganas también comisiones en tiempo real al referir a otros clientes. Por cierto, si eres un trader profesional con seguidores, contáctame también porque podemos darte acceso a nuestro software patentado. Las criptomonedas están en etapa de adopción masiva total y son un elemento decisivo en la economía moderna. Te damos la bienvenida a nuestro sistema simple y efectivo. Pídenos el link y comienza en Liberium Crypto ahora.